Bueno, y estos temas míos realmente, por ahora que hemos estado un poco aislados con esto de la pandemia, pues tienes tiempo para estar con la acústica y sobre todo estoy desarrollando lo que es pensar en letras, en castellano, que es algo que nunca me he centrado mucho. Música Si los dioses tuvieran reloj, al llegar la noche no podrían dormir, desvelados por la ansiedad de conocer los mundos que aún quedan por hacer. Música Si los dioses tuvieran reloj, harían muchas cosas casi sin pensar. Música Se despistarían con las prisas y tal vez los domingos que no quieran descansar. Tan solo un reloj, segundo a segundo, sin interrupción. Música Si los dioses tuvieran reloj, Música Los seres del cielo Música Se iban a agobiar Música Y los ángeles Y los ángeles harían los recados impulsados, Música Por un motor nuclear, Música Si los dioses tuvieran reloj, Música Tan solo un reloj, segundo a segundo, sin interrupción. Música Solo un reloj, segundo a segundo, sin interrupción. Música Solo un reloj, Solo un reloj, solo un reloj, solo un reloj. Música Solo un reloj, solo un reloj. Música Gracias.